hola a todos y bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión les traigo un vídeo que ganó en la encuesta que es el de los cuadros comparativos así que espero les vaya a gustar no se preocupen que las demás ideas las estoy tomando en cuenta ya las tengo anotadas para hacerlas en un futuro así que esperen esos vídeos también ahora sí vamos a comenzar antes que nada nos iremos a la parte de insertar y como ven aquí hay opciones de tabla podemos escoger todos todas las filas y todas las columnas que queramos en esta ocasión estaré escogiendo dos por seis y si se fijan bien en estos cuadros lo podemos mover hacia donde queramos así que eso facilita mucho la información en la parte de siempre de insertar me iré a dibujar un cuadro de texto para estar escribiendo previamente el título recuerden quitarle siempre el contorno y el relleno al cuadro para que se vea transparente y después en inicio le iré a cambiar la tipografía recuerden que estará saliendo aquí en pantalla y le daré un tamaño yo yo estaré escribiendo la palabra título pero ustedes obviamente van a escribir en su nombre lo voy a centrar y en formato si se fijan aquí hay diferentes formatos hay incluso con degradado pero yo le daré el negro y escogeré este color como naranjita copiaré y pegar ese cuadro de texto le vamos a quitar el relleno y le dejaremos un contorno el contorno le podemos cambiar el grosor si así lo desean y lo que haremos será ajustarlo que se vea un poco corrido de el título original y esta vez estaré insertando estas figuritas esta imagen que la pueden encontrar en el link en la descripción la ajustaré detrás del texto y les daré dos opciones pueden ponerla de esta manera pueden ponerla así debajo del título y cambiarle el color quedaría así o la pueden poner de la siguiente manera lo que haré aquí será ajustar el tamaño y después recortarla una vez recortada lo que haré será copiar y pegarla y la giraré para que quede en la siguiente parte aquí le podemos cambiar el color yo lo dejaré en verde pero ustedes lo pueden poner con un color que les combine así es como quedaría y ahora continuaré escribiendo lo que corresponde en cada subtítulo aquí si le daré un sombreado un color verdecito que combine también con lo del título esta idea es bastante sencilla pero es muy bonita es para cuando la quieran hacer rápido fácil y que no se vea tan como por así decirlo tan saturado todo es así como ha quedado como les digo es bastante sencillo y en pantalla estará viendo la tipografía que utilice para aquí es la misma que siempre utilizo para la siguiente idea estaré insertando esta imagen imagen aquí estoy a mitad de la página pero ustedes imaginen que estuvieran en la parte de arriba que fuera una página completa esta imagen recuerden que también la pueden encontrar en el link en la descripción lo que haré será insertar un cuadro de texto lo copiaré y lo pegaré y escribiré los demás de mi título me iré a formato le quitaré el relleno y le quitaré el contorno le vamos a dar sin contorno y sin relleno para que así se vea transparente recuerden eso la tipografía que estaré utilizando es la de Mutiara creo que así se pronuncia esta les dejaré el link en la descripción porque he visto que varios la han buscado y no la encuentran así que en la descripción la van a tener estaré escogiendo la tipografía de lo demás de mi título estaré mezclando dos a la palabra a la letra y será bajarle un poco la fuente ustedes pueden jugar ahí con sus letras pueden ponerle el tamaño que deseen y le vamos a ir a cambiar el color allí en formato quería darle el formato ese que está en negro porque como que le crea una especie de sombra que no se nota mucho pero si se ve le dejaré ese color a la palabra célula lo copiaré y lo pegaré y a la copia le quitaré el relleno lo haré un poco más cerca para que vean le quitaré el relleno y le dejaremos un contorno color negro o el color que deseen lo vamos a ajustar detrás del texto eso sí para que quede de esta manera en la parte de revisar al final hay una opción que dice entrada de lápiz la vamos a escoger escogeremos el color blanco y donde dice pluma en la esquina si se fijan aquí hay diferentes opciones y lo que haré será empezar a dibujar como los brillitos de las letras aunque también lo pueden hacer con una rayita en formas o con un circulito creo que también se vería bien pero yo lo haré de esta manera no me quedó muy bien pero creo que practicando ya quedaría un poquito mejor este cuadro comparativo si es un poco más elaborado así que pueden tomar esta opción si gustan hacerlo de esta manera escogeremos en forma estos cuadros que ya traen como que vienen como circulares en las esquinas le quitaré el contorno y lo vamos a copiar en este caso serán tres columnas la que voy a hacer y lo que haré será cambiarles el color siempre que combine aunque quiero aclarar que no soy buena combinando colores pero ahí voy intentando más o menos así es como queda ahora lo que haré será insertar un cuadro de texto y lo estaré poniendo como encima del cuadrito de abajo escribiré mi palabra la pondré en el centro le quitaré el contorno y le dejaré un relleno como color gris a la letra ya le cambié la tipografía y la vieron en pantalla y así es como queda ya con todo el texto en este caso lo que hice fue insertar solamente cuadros de texto para escribir todo el título si tienen otra idea de cómo hacerlo y que sea más fácil pueden decirlo en los comentarios si quieren separar la información también le pueden poner estas líneas las pueden poner del color que ustedes quieran y también lo pueden hacer así sin la parte de arriba el título quedaría así ahí es como a preferencia de cada uno de ustedes así que es así como ha quedado estas son las dos ideas espero que les vayan a gustar a lo mejor esté haciendo una segunda parte más adelante pero veré qué tal se comporta la audiencia con este video si les gusta o no para guardarlo como pdf le damos guardar como tipo pdf y le cambiamos el nombre esto para que no se modifique si así lo desean enviar a su maestro o algo por el estilo y pues bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho cuídense comentenme cuál ha sido su favorito y cuál van a poner en práctica nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.